Es una de las gráficas que se presentan todos los días y es extraordinariamente importante que ustedes en casa tengan claridad de qué significa. Estos son los casos nuevos, eso significa los casos incidentes, y aquellos activos estimados, es decir, los casos que de acuerdo a la fecha de inicio de síntomas sabemos que pueden transmitir el virus de SARS-CoV-2. Esto se estima que las personas en los últimos 14 días que han desarrollado síntomas que son sugerentes de infección respiratoria aguda grave o aguda, simplemente como resfriado, dolor de garganta, entre otros, podemos o pueden transmitir estos virus. Una parte importante que es esencial que se queden en casa, el detalle de que la mayoría de las personas que se infectan por SARS-CoV-2 se van a recuperar. Y estas son las dos líneas que observamos que son prácticamente en espejo. Primero se incrementa ante cualquier incremento o descenso del número de casos, esta va a ser seguida de un incremento y descenso del número de personas que se recuperan. Si se fijan en la línea azul, tenemos más de dos millones de casos estimados que se han presentado a lo largo de la epidemia en nuestro país y para esta semana tenemos una disminución de menos 28 por ciento. Esto nos habla evidentemente de la posibilidad también de transmisión comunitaria. Y como ustedes se fijan en la línea verde más oscura, también se empieza a ver una disminución del número de porcentaje de personas recuperadas. Esto no quiere decir que ahora sea más difícil que una persona con SARS-CoV-2 se recupere, simplemente es el espejo de la caída que se ha dado en las últimas semanas de la epidemia en nuestro país. Desafortunadamente, hasta la fecha han perdido la vida 173 mil 771 personas y por esto es fundamental no perder de vista que algunas personas pueden tener enfermedad grave y que por lo tanto tenemos que seguirnos cuidando día a día. El cuidar a uno significa cuidar a los demás y protegernos todos en la comunidad. También esta es la gráfica donde pueden observar cuál es esta evolución de las personas que requieren hospitalización. Recordemos que el porcentaje de personas que al final desarrollan algo que se llama infección respiratoria aguda grave, quiere decir a aquellas personas que desarrollan una neumonía que baja mucho el nivel de oxigenación en sangre, requieren un tratamiento hospitalario. Entre más temprana sea esta acción hospitalaria, los cuidados que se les dan a las personas, es muchísimo mejor el resultado en salud que van a tener. Nuevamente, el llamado a la población es no tengan miedo de acudir a las unidades de atención. A veces las personas dicen, mejor me quedo en casa y pasan más días y esto disminuye la posibilidad de iniciar los tratamientos a tiempo. Recordemos que existen tratamientos muy efectivos, como es el uso de esteroides o anticoagulantes, además de la oxigenación, que van a ayudar a que la mayoría de las personas, como ustedes lo vieron, se recupere. También tenemos aquellas partes de personas en camas generales, que son la mayoría, estas son personas que requieren estar en una cama, en un hospital, pero sin ventilación mecánica, es decir, simplemente puntas de oxígeno, mascarilla, con esto es suficiente y como pueden ver es la mayoría de los casos. Un porcentaje menor son los que requieren atención del paciente críticamente enfermo, son las personas que requieren soporte ventilatorio para proteger a sus pulmones y tratar de ayudarles a sus cuerpos a que puedan mantener niveles de oxigenación adecuados. Como pueden observar también, al igual al disminuir el número de casos, van a disminuir esta proporción de personas que requieren hospitalización y por lo tanto la ocupación a nivel nacional. Pero lo importante además de saber cómo estamos en todo el territorio nacional, es saber cómo nos encontramos en cada una de nuestras entidades federativas y es por eso que se les presenta todos los días cuál es el porcentaje de ocupación, porque también es un marcador de esta transmisión a nivel comunitario. Tenemos una disminución de dos puntos porcentuales de la ocupación nacional para las camas de hospitalización general. Y de estos tenemos una entidad federativa con más del 70 por ciento de ocupación, que es la Ciudad de México, que para el día de hoy no cambia de grupos, pero lo que pueden observar es que seis entidades se encuentran entre 69 y 50 por ciento y 25 entidades federativas con menos del 50 por ciento de ocupación hospitalaria. Y nuevamente habla justamente de todos los parámetros que se evalúan y al final dan como resultado el porcentaje de población que requiere hospitalización. En este sentido, nuevamente el llamado es a tener conciencia de justamente evitar la transmisión comunitaria, hace que los hospitales tengan una mayor capacidad de respuesta y por lo tanto, nuevamente el mensaje, recordemos, las epidemias se controlan desde la comunidad. Y estas son la disponibilidad de camas con ventilador. Tenemos una entidad federativa con más del 70 por ciento de ocupación. Recordemos que desde el inicio de la epidemia es un nivel crítico que nos habla sumamente el detalle de que tenemos que hacer acciones para evitar la transmisión comunitaria. Cuatro entidades, entre el 69 por ciento y 50 por ciento y 27 entidades federativas, la mayoría de nuestro país con menos del 50 por ciento de ocupación de estas camas con ventilación mecánica. Y este es un mensaje que es muy importante que lo sepan ustedes en casita, que lo continúen. Sabemos que de repente al ser una epidemia tan prolongada puede llegar a ser desgastante. Y a veces escuchamos y decimos, ya sé que me tengo que lavar las manos, ya sé que tengo que hacer higiene de manos con productos a base de alcohol gel arriba del 60 por ciento y utilizar correctamente el cubrebocas. El mensaje es a no cansarnos, a continuar verificando que nos estamos protegiendo, que estamos protegiendo a todos nuestros seres queridos, a todas las personas que vivimos en este extraordinario país. Y uno de los mensajes también que creemos que es fundamental es el uso correcto del cubrebocas. Recuerden, hay que cubrir la nariz, hay que cubrir la boca. A veces nos acercamos hacia una persona y es a veces difícil el podernos comunicar y es cuando las personas se bajan el cubrebocas y entonces entramos a una distancia que no es una distancia segura. A veces existen algunos cubrebocas que tienen valvulitas de exhalación. Si bien eso hace que sea más fácil que la persona lo tolere, pues eso no está protegiendo al otro y eso está haciendo que las gotitas puedan pasarse de una persona a otra. Entonces, hay que tener mucho cuidado también en el tipo de cubrebocas que tenemos, que sean al menos tricapa, lavarlos de forma adecuada todos los días y toda esta información se encuentra, como ustedes saben, en la página del coronavirus. Si me pasa la siguiente, por favor. Y bueno, este es el avance de la Estrategia Nacional de Vacunación. Como pueden ver, evidentemente cada vez que tenemos el arribo de nuevas dosis se van a ver estos picos y tenemos básicamente un avance muy bueno en términos de la primera fase de acuerdo a la política de vacunación. Y en este punto podemos ver que tenemos 726 mil 313 personas que se les ha aplicado alguna dosis de la vacunación. Entonces, esto es bueno. Recordemos que es una estrategia que va a incrementarse de una manera muy significativa y que por lo tanto los avances van a ir dándose rápidamente para la población mexicana. Para el personal de salud, que es el personal de primera línea para la atención de personas con COVID, tenemos un avance muy bueno, arriba del 85 por ciento que han recibido la primera dosis y para la segunda dosis el 14 por ciento. El personal educativo, 17 mil 457 personas han recibido esta primera dosis. Y es justamente los avances que seguramente en los siguientes informes técnicos se les irá presentando el avance de estos mismos. En términos del avance porcentual de aplicación de dosis asignadas a esta fecha, tenemos que 31 entidades federativas ya completaron el 100 por ciento de aplicación de las dosis y en Coahuila tenemos arriba del 70 por ciento de avance, para un avance general del 94 por ciento. También recordemos que estos son los avances por embarque, como pueden ver y como lo veían en el gráfico cada vez que llegan dosis, se avanza rápidamente, se alcanzan estos porcentajes, 100 por ciento de seguimiento en los embarques previos y como se ha comentado, siempre se tiene la estrategia de tener algunas dosis justamente que nos permitan en caso de alguna eventualidad dar respuesta a los esquemas de vacunación que se han dado hasta la fecha. Entonces, como pueden ver, es un extraordinario avance y estos son los pasos y los elementos positivos que se están dando en el país y son los elementos que nos van a permitir continuar haciendo lo que sabemos que es esta protección de rebaño. Es decir, si yo ya tengo anticuerpos que me permiten cuando me enfrento a la infección no desarrollar la infección o no desarrollarla de una manera grave, pues entonces van a disminuir el número de casos eventualmente. Pero también aquí es un llamado a la población. Independientemente si ya fueron vacunados, recordemos que tenemos que seguir utilizando las medidas de precaución que sabemos son útiles, que día a día la humanidad aprendemos más sobre este coronavirus, que se aprende sobre los esquemas de vacunación y justamente no podemos bajar la guardia en las estrategias que sabemos nos pueden proteger contra infecciones.